Por otro lado, la Unión de Libertades Civiles denunció por medio de un comunicado que fue una pena inusual y que no existe certeza en que los fármacos que se utilizan funcionan correctamente. El estado de Arizona se negó a revelar los detalles de la ejecución, incluido el nombre de los proveedores de la combinación letal. La gobernadora Jan Brewer ha solicitado una revisión del proceso al argumentar que la ejecución se prolongó demasiado. Esto ocurre después de la polémica ejecución el pasado 29 de abril del preso Clayton Lockett en Oklahoma, que se alargó 40 minutos tras la inyección letal, lo que prolongó el sufrimiento del reo. Los problemas surgidos durante la ejecución de Lockett generaron una gran polémica nacional y llevaron al presidente Barack Obama a pedir al secretario de Justicia, Eric Holder, un análisis de los métodos con los que se aplica esa sentencia. Wood fue sentenciado a la pena de muerte por el asesinato a tiros en 1989 de David Dietz, de 29 años, y su padre, Jenny Dietz, de 55, en un centro de reparación de automóviles en la ciudad de Tucson. El reo había mantenido una relación complicada con la joven de la que abusó en varias ocasiones. Para contraportada, Saído Ochoa. Con esto llegamos al final de Contraportada. A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches y nos vemos mañana muy temprano. Ya sabe usted dónde. Quédese con el Panda Show Internacional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Contraportada con Carlos Loret de Mola es realizado por Miguel Castillo, jefe de información, Yvette Martínez, productora, Tania Álvarez. Aguayo, jefa de redacción, Carlos Jiménez, coordinador de entrevistas. Redacción, Rosario Martínez, Leslie Gómez, Daniela Vega, reportajes especiales. Ana Lucía Hernández, asistentes de producción, Georgina Trejo Briseño, Uriel Islas, máster digital. Fernando Robles, grabador, César Mendoza. Contraportada. Hola. Estéreo 91, una buena costumbre en radio. Presento Contraportada con Carlos Loret de Mola. Sintonícenos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Solo aquí en Estéreo 91. Una buena costumbre en las noticias. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X, H, N, O, E. M, F, M. F, M. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Esta es la música preferida. No, no es cierto, no es cierto. De todos. Es cierto. Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes. Hoy jueves 24 de julio del 2014. Este es su programa número 144 de La Noche es Tuya. Estamos transmitiéndoles desde el centro de La Rueda, Texas. Piso 14 del Río Grande Plaza Hotel. Hoy, porque mañana nos subimos un piso más. Como todos los viernes, y para los que se quedaron con las ganas, y los que prometieron, y los que apuntaron, y los que dijeron que iban a venir, y que no han llegado, y que yo los apoyo, y que yo quiero ir, y que no más me avisan, y yo voy, y yo brinco. Pues mañana hay otra oportunidad. Ahí vamos a estar. Mañana es noche de debate. Ya se hizo. Vamos a postearles una fotografía más tarde de cómo está el set, porque ahora sí, recordando a Nino Canún. Van a estar alrededor de la pista. Va a estar muy cerquita del micrófono, porque sí vimos que la vez pasada, yo pensé que se iban a sentir mal si les pones el micrófono. No, vimos mucho interés por participar, pero estábamos muy lejos para hacerles llegar un micrófono. Así es de que, pues, preparándose para opinar, vamos a estar transmitiendo desde el piso 15. Les va a gustar el set que hicieron, va a estar ya abierto el bar, y ya se va a quedar abierto la semana, para que, pues ya saben, come to play. Que por cierto, gracias por las salutaciones que le hicieron a mi acento transilvánico tipo vampiro. Del inglés, pero pues nos dimos a entender, ¿verdad? Claro. El chiste es tratar. Ese era el punto, sí. ¿Verdad? Claro. El principal que te entiendes. Tratar. Pues bueno, mientras, antes de que cualquier otra cosa suceda, nos... pues vamos a saludar. Pilar, buenas tardes. Claro que sí, muy buenas noches. Yo soy Pilar Chavarría, que gusto que estén una vez más con nosotros aquí en el programa, en el que les hemos preparado un buen tema, el matrimonio y debate. Ya saben que pueden comunicarse a ver qué opinan al respecto en Nuevo Laredo, el 715-1111, y aquí en Laredo, Texas, 956-242-6202. Y además también nos da mucho gusto y le damos la bienvenida a Cagalerías, que ahora está aquí en Laredo, Texas, con más de 35 años de experiencia, y con toda la calidad de los muebles mexicanos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros como hace más de 20 años, que nos apoyaron en Vía 11, y que ahora están apoyando aquí también a la noche. Es tuya, bienvenidos. Pilar, si no te quisiéramos tanto, o sea, ¿cómo que un tema tan bueno como el matrimonio? Claro, te juro que ese sí es debate. ¿Sí? Escogiste el tema. Ah, no, bueno, sí, debate sí, pero un tema buenísimo. Pusiste matrimonio y debate, y para, o sea, para... Para empezar los debates es buenísimo. Para provocar un debate, exactamente, es un muy buen tema. Así es que espero que tengamos una buena participación telefónica. Sí, hable y platique con nosotros, y luego dicen que no nos copiamos nada. Llame ya. Ah, sí, pueden llamar al 715-11-11. Repetimos los teléfonos, 715-11-11, Nuevo Laredo, y 956-242-6202, aquí en Laredo, Texas. Esperamos su llamada. Cuéntanos, ¿cómo les fue? Claro. ¿Cómo les va? ¿O cómo quieren que les vaya? ¿O se quieren salir? Porque hay otra muy fuerte, parece ser que ya no se está usando. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita vemos. Señor Georgie Mesa. Muy buenas tardes, noches, matrimonio. ¿De qué te parece, Georgie? No, pues me parece muy bien. Del cielo baja. Pero yo creo que realmente es de acuerdo a cómo le va uno en la feria. Porque, por ejemplo, en mi caso, la casada es mi mujer. Buena idea. No, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas de qué hablar, hay muchas cosas de qué debatir. 956-242-6202. Y realmente siempre hay que poner el granito de arena de cada lado. Claro. Pero ojalá que sea más que interesante y no caigamos en discusiones o en cosas fuera de lugar. Debate. Porque si no... Sí, pero tiene que ser un debate sano, digamos, como dicen en el fútbol, fair play. Un fair play, sí. Un fair play para que... Bueno, tienes razón, Georgie, que bueno que tocas el tema. La idea es debatir para llegar a algo positivo, ¿verdad? Sí, porque a final de cuentas, digo, nadie te obligó, ¿verdad? No, y a final de cuentas por eso se caracteriza el programa. Bueno, fíjate que al final, al final de lo que nos explican del matrimonio, al final viene el matrimonio obligado. Ahorita vamos a ver, a ver, de qué manera, pero ya está prohibido por la ONU. Bueno, pero eso se acostumbraba antes también. Sí, todavía. Cuando los matrimonios eran obligados, claro. Y además, bueno, yo creo que ya ha entrado en el tema, podemos platicarlo. No, fíjate que sí va a estar bueno. Porque hay muchas cosas que ahora ya son diferentes y que la ley ha cambiado en ese aspecto. Ya no puede durar 15 años de novio y que no haya un beneficio por algún lado, ¿no? En serio. Así como el señor Slim me está pidiendo una semana de tres días, yo estoy pidiendo un periodo de prueba de siete años. A los siete años ya, o sea, ¿se renueva el contrato o gracias? Si se decide o no. Sí, claro. Muy bien. ¿Verdad? Perfecto. Señor, tío, camarada y su credencialota. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Alejandro S. Ruiz. Alejandro S. Ruiz les habla y les da la bienvenida a este su programa, La Noche es Tuya. ¿Qué te habrán hecho? Esperando que se diviertan mucho con nosotros. ¿Sabes qué? El debate de mañana en vivo arriba es la familia. La familia. ¿Qué te parece, Pilar? Bien. ¿Georgie? Ese. Ey, ese. Acá ese. Yo te paso ese. Bueno, no, lo platicamos durante este programa a ver qué clase de debate es mañana. Órame. Sí. Sí. Maggie. Ya me di cuenta. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Noche es Tuya. ¿Y así nomás? Yo nada más voy a observar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué fue? Porque sí. Ah, ok. Muy bien. ¿Algún problema? No, no. No, no, no. Y acá conmigo, cerquita, está Tania de Boceto. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué nos cuentas? Hoy está en mi casa viendo la televisión y jugando con mi hermano. Haces muy bien. Oye, me estabas contando ahorita que te gustan mucho los peluches. Sí. ¿Tienes muchos? Sí. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Osos o cuáles? Mis favoritos son los gatitos, los perritos y los ositos. Mira, ahí está Patita que ya hace ositos. Patita, después que tengas oportunidad nos pones una foto grande de tu osito chiquito para que lo vea Tania, ¿ok? Para que veas cómo. Y ella los hace. Que tú también hiciste uno, ¿verdad? Sí, hago muchos en Build a Bear. ¿Y cómo se llaman algunos que te gusten mucho? Me gusta mucho uno que le hice a mi sobrino. Ah, ¿sí? Que es una Teenage 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 Teenage. ¿Y le pusiste corazoncito? Sí. Muy bien. ¿Y tiene su papel de cuándo nació y todo? Sí. No, vas a tener que traerte uno y aquí lo vemos para que lo vea la gente y que nos platiques cómo lo hiciste, qué ropa tiene y todo eso. ¿Ok? Sí. Gracias, Tania. Tania, de boceto, ya después vamos a platicar de juegos y peluches, ¿verdad? Tú y yo vamos a platicar de peluches. Sí. Gracias. Ahí. Pues así empezamos este programa número 144. Para que no batalles, Magui, ahorita que estás viendo la repetición, es el 144, ¿ok? Que por cierto, ya están casi todos arriba, ¿todos ya? Ok, muy bien, pero casi todos, para que sepan. Muy bien. Bien, pues sí, durante el programa, ahora que vamos a estar hablando acerca del debate que es el matrimonio, el día de ahora, que por cierto, quiero agradecer a Edita, pues tú te acuerdas, Pilar, de Edita, Arzagoitia y de Darío, ellos están dando pláticas, fíjate, acerca del matrimonio y eso, y es un buen ejemplo, les ha ido muy bien, dicen que también hay que hacer trabajo y todo eso para llevar un buen matrimonio. Y este, pero no es así de que estén ahorita todavía juntos nada más porque sea fácil, o sea, es difícil, pero la han sabido, la han sabido hacer. Y eso, pues lo pasan más adelante. No pudieron estar ahora con nosotros, pues obviamente tienen muchos compromisos y mucho trabajo, pero ya habrá oportunidad de que aunque no sea debate, pues que vengan a platicar un ratito acá con nosotros, están invitadísimos. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Me pescó comiendo. De veras. Bueno, antes de que pases el bocado, cuéntanos, ¿está la Peppers? No te apures ahorita. Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que se diviertan. Y el matrimonio, pues es una institución que te vuelve, sobre todo el religioso, te vuelve miembro vitalicio. Ah, ok. Por el lado de la iglesia. Sí. El civil tiene varias oportunidades. Ok. Muy bien, Patita. ¿A favor o sin importarte el matrimonio? Yo creo que ya en estos días el matrimonio ya es una institución que no está considerada como antes, ¿verdad? Claro. Pero siempre es importante algo que lo mantenga uno pensando de que tiene una cohesión, porque es muy fácil enojarse y aventar todo por la borda, pero pues siempre es bueno, porque después ya que se enfrían las cosas, lo piensa uno detenidamente y vale la pena la familia, vale la pena lo que tiene uno construido, lo que lucha uno junto y todos los ratos buenos. Bueno, somos muy buenos para ver lo malo, pero lo bueno es muy importante también reconocerlo y nuestra pareja está en las buenas y las malas. Así es, no lo recordamos al momento necesario. Hacemos el recuento de lo malo. Muy bien, Patita. Thank you. Ahorita regresamos contigo. Gracias. Y estás Juventus, Arturo. Sí, muy buenas noches. Aquí estamos. Saludos a todos los que son parte del programa de La Noche es Tuya y todos los que nos sintonizan, ya sea vía internet o vía radiofónica. Aquí estamos nuevamente en su programa, La Noche es Tuya. Les tenemos un programa, como podrán escuchar, muy bueno, hablando del matrimonio. Va a haber mucho debate. Yo en lo personal, en mi segmento, voy a hablar de los 10 mejores trabajos del 2014, apegándome al tema de toda la semana. Y espero que me esperen hasta que pueda hablar. Y muchísimas gracias por sintonizarlos y espero disfruten mucho el programa. ¿Ya cuántos años de casado? Tres. Tres, fíjate. Son los más difíciles. Deja que llegues a los 7. Muy bien. Ok, gracias, Arturo. Gracias a Ixchel Ábalos, ahí en los controles y en el teléfono. Si quieren opinar, vale bastante su opinión. El 7151111, ¿verdad, Pilar? 7151111, aquí en Laredo, Texas, 956-242-6202. El tema es el debate sobre el matrimonio. Y la idea es salir con una luz en todo este cambio que ha tenido el matrimonio. Y legalmente también han cambiado las leyes para dar paso a todas estas libertades que se han permitido. Está muy buena la información que tenemos, así es de que quédense con nosotros. La película, obviamente, que vamos a recomendarles, es The Wedding Crashers. Está buenísima. Es una comedia y es este par de chavos ahí que se... Buenísimos los dos también. Que se dejan caer a las bodas y se... Las buscan, creo que en el periódico, ¿verdad? Con los colados, los famosos colados. ¿Te acuerdas quiénes son los artistas, Arturo? Pues no puedo opinar mucho sobre ese tema, pero es el que tiene la nariz fea. Y el otro siempre sale con él, siempre... Starsky and Hutch, creemos los que hacen eso. Owen Wilson, sí. Y el otro sí no lo recuerdo. Owen, precioso, güero. El otro es el que estuvo casado con esta... Es el Zoolander, el que hace la cara, ¿no? No. Ah, bueno, salió con él. Pero no es Adam Sandler. Es el que sale en... Ya, 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 sé cuál es, ya, 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 ya. ¿Cuál? También es uno que siempre sale con él. No, gordito. Yo no recuerdo el nombre, pero el... Buenísimo. Es Owen Wilson. Sí, esta de la de Friends, ¿cómo se llama la artista? Tú acabas de ver... Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. El que salió en la película esta de que partieron la cama a la mitad y todo eso. Está muy buena y ven las bodas y van y les cae y resulta ser que son el alma de la fiesta. O sea, se toman las fotos con las novias, la familia, parten el pastel y traen al novio para arriba y para abajo. ¿Qué digo? Los hay. Los hay. Y bastante. Y bastante. Esa es la que les recomendamos de Wedding Crushers y ahorita platicamos un poquito de ella. En los cumpleaños, pues mandamos a saludar a Marilu Ramos. Está cumpliendo años, que la esté pasando muy bien, que la haya disfrutado todo el día, más lo que le falta ahorita. Las tres de la mañana en Laredo, España. Gracias por contestarnos. Gracias por los saludos. Les mandamos saludos también al canal de televisión local en Laredo, España y en Cantabria, Televahía, Canal 26. Gracias. Ahí vamos a estar en contacto y pues próximamente en cuanto tengamos acá algún evento que se esté celebrando la hermandad esta que se acaba de dar de los tres Laredos. Y ahora cuatro que nos dijeron que hay en Laredo, Perú. Fíjate nada más, como si no los quisiera yo bastante. Una pregunta. Claro que sí. ¿No sabes si, o sea, hablando porque es Día del Tiquila Internacional, si vaya a ver otra callejoneada como la que hicieron hace un mes por ahí, aquí? No. ¿Ya no la van a hacer? No, no sé. Ah. El otro actor se llama Vince Vaughn. Vaughn, sí, Vince Vaughn. Buenísimo. O sea, a él se le da mucho ese tipo de comedia de que se queda con la cara seria, ¿me entiendes? Y pues obviamente te gana la risa por lo que le pasa y más con el otro, como dice Arturo, el otro narizón que va y le hace pasar las decaín. El otro es el cínico, digamos. El cínico, exactamente. Terrible. ¿Sabes? Se parece mucho a aquel actor italiano de películas semipornos, este... Lando Buzanca. Lando Buzanca. Sí, ok. Estoy de acuerdo. Se parece mucho a él y así actuaba más o menos, ¿me entiendes? O sea... Hizo muchísimas películas ese señor. Sí, sí, sí. Estaban así del tipo erótico, picaresco. Así, sin pasarse, fíjate lo curioso, de ese tipo, pero sin pasarse. Sin llegar a lo pornográfico. Y el compañero de él era otro gordo, muy parecido a esta pareja, y el otro también era Buz Spencer. Ah, no, pero ese era Terence Hill y Buz Spencer, que hacían otro tipo de películas. Tienes mucha razón. Pero también buenos comediantes. De lo este y eso. Y de esta otra, volviendo a, por ejemplo, a Owen Wilson, también tiene otras películas que como que lo del cinismo se le da muy fácil. Se le da muy bien, sí. Muy natural. Sí, muy naturalito el asunto. Sí, sí, es cierto. Muy bien, vamos a platicarles un... Un saludo. Adelante, May. Un saludo a Perla Vallardo, que está en el Puente Internacional 2, y nos pone una foto y nos dice que nos está escuchando mientras hace fila. En el Puente Número 2, entonces sí hay puente. Sí hay cola. Puente sí hay, digo, lo que no... Perfectamente. Bueno, un saludo. Gracias por escucharnos. Sí, gracias por escucharnos. También a la gente que se reportó para lo de la oportunidad este de los camiones, y pues ya saben que siempre estamos mandándoles saludos ahí al Puente 3, y conocemos la friega que se ponen ahí. Más ahora, de veras, muy a mi penal, les recuerdo, los calorones. Ahora me sacaron a que me diera el sol, que la vitamina K, que no sé qué. Que me diera el sol. ¿En la escuela? ¿Cien? ¿Cien grados? Ah, no, muy bien. Buscamos ahí donde... ¿Manyare? Oye, salimos y dije... ¿Manyare? Magui, ¿104? Y no, pues apúrate. Llegamos por algo de beber. ¿106? Le dije, no, dale, va a agarrar vuelo esto. No me extrañaría ver pasar un transeúnte y que prendiera fuego. Que prendiera de repente. O que vas caminando y te quedan los converse pegados ahí al pavimento, no sé, como chicle. No, está infame el calor. Pero, obviamente, el... ¿Cómo dicen? El... de los pobres... Bueno, el caso es que el consuelo de los pobres. Entonces, me voy a ver las temperaturas a mi viajo Phoenix, Arizona, 114. Le dije, ándale a la sombra. Y donde corra tantito viento. No, de veras esas están. Y les prometen 116 grados para ahora, para el fin de semana. ¿Qué dijiste? ¿Aquí me quedo? No, así está. Aquí está muy bien. Además, fíjate que lo que aparentemente marca el termómetro es una cosa, pero más... La sensación. Exactamente. La sensación térmica. La sensación térmica. ¿106? No, y es cierto. Cuando hace ese calor, sí quieres que no se mueva una hoja, porque es como si fuera un microondas, donde pasa el vientecito y te termina de coser. ¿Pones un abanico o un ventilador que te esté dando aire? No. ¿Y prefieres apagarlo? Apagarle. Es puro aire caliente. Este es el labio de la barbacoa. Tú estabas pequeño, Arturo, pero ¿sí te acuerdas de esos calores? ¿De Enfinex? Enfinex. No se sentían, la verdad. ¿Tú? Pues es que también este es prietón. No, no se sentían. Yo me acuerdo que no en los moles, hasta afuera en las calles pasaba así como que había máquinas que te aventaban mesta, así como agua. Sí, la bruma. Por lo mismo, porque no lo sentían y la gente no tomaba agua y pues ahí caía en el pavimento así nomás. Sí. ¿Cómo caía? No se sentía. Sí, buena suerte que no se sentía. Como Condorito. Con Jueves de la Oreja de Van Gogh, la música que más le gusta a Maggie. Nah, sorry, Loreto. Este, vamos. Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E. N-F-N. F-N. F-N. 91.3. Estéreo 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulita. Nuevo Laredo, Tamaulita. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulita. Estéreo 91.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Hola, yo soy Víctor. Y yo soy Lupita. Y somos empresarios como Pepe y Toña. Cuando decidimos abrir esta fábrica, le dimos empleo a Raúl, nuestro diseñador. También beneficiamos a Fernando. Y a Héctor, que es quien lleva la finanza. Empresas formales como Pepe y Toña generan empleos y bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecid.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Por primera vez en esta ciudad, desde España, Manuel Díaz, el cordobés. La leyenda continúa. El cordobés alternando con Alejandro Martínez Bertis y Alejandro Amaya, lidiando a muerte imponentes y bravos toros de la estancia. Gran corrida de toros. Este sábado 26 de julio, 7 de la tarde, Plaza Lauro Luis Longoria, Sombra 250, son 200 pesos. Boletos a la venta en Restaurán El Rancho. Los toreros rematan en Las Cananas. Invita el gobierno municipal de Nuevo Laredo. Prepárate ya para la televisión digital, porque muy pronto una nueva señal sustituirá a la que recibes actualmente. Solo necesitas tener un televisor digital o conectar un decodificador a tu antigua televisión. Recuerda, si no estás preparado, no podrás ver la señal de televisión abierta. Infórmate y prepárate para no quedarte sin señal. La televisión digital ya está aquí. Es gratis. Es de todo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Oiga, les di mis datos para inscribir a mi hijo en esta escuela. Y ahora me llaman ofreciendo uniformes, computadoras, libros. No autoricé que usaran mis datos para otro fin. Si descubres que han usado mal tus datos personales, reclama a quien se los diste. Tienes derecho a exigirles que los respeten. Si no te hicieran caso, acude a Alify. Así de claro, como con peras y manzanas. Tus datos son solo tuyos y Alify lo garantiza. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social informa que se extendió hasta el 25 de julio el plazo para que las personas registradas en el Programa Federal de Empleo Temporal, PET, cumplan con los requisitos del trámite de contratación. Los solicitantes deberán acudir al Edificio Rojo dentro del Tecnológico, ubicado en Avenida Reforma 2007, para llenar la documentación y recibir indicaciones del personal de Cedesol. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es autónomo en su funcionamiento. El Estado es la única instancia en materia electoral, actúa en pleno y sus resoluciones están apegadas a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad y cuentan con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Simón y Garfunkel, sí podemos hablar tres horas de estos chavos, ¿verdad? Sí, tienen mucho material. Mucho. Y sobre todo la importancia que tuvieron en las generaciones, por ejemplo, de ellos es el tema del graduado. Ah, sí, sí. La película del graduado. Buenísimo. La de Quera, aguas, cuentes sobre aguas turbulentes. Turbulentes. Y la otra, la plaza, era la de... Breaches, over trouble. Los sonidos del silencio. El sound of silence. No, buenísimo. No, Patricia, no puedes faltar mañana. Hasta el cóndor pasa también. El cóndor pasa también. Interpretaron. Muy bien. Te estaba, estaba recordando tú, Arturo, que no recuerdas esos calores y se me hace extraño porque este chavo llegaba de la escuela, aventaba la mochila y atrás de la casa, en Gilbert, Arizona, había un parque, como, haz de cuenta que si tu casa diera a espaldas de tu casa, la espalda de tu casa era la Viveros, por decir, el parque Viveros. Ok. Así estaba ese parque, con canchas de fútbol, de softball. ¿Eran qué, caballitos o qué eran, Arturo? Un carrusel o algo así, ¿no? Una rueda de la fortuna, cajas de bateo. Ahí estás, Arturo. ¿Eran, Arturo? No. ¡Pack! ¡Plop! También aquí. Ya volverá. Muy bien. Pero sí, la realidad, en este tipo de calores, allá el radio, parte del trabajo del radio, es estarte recordando que tomes agua, porque no puedes pasar de más de una hora a dos horas sin tomar agua, porque no te das cuenta. Te deshidratas y el golpe de calor es inmediato, y no era nada extraño de las causas de muerte de gente por golpe de calor. O sea, motivo. Increíble. Muy bien. Pilar, pues para empezar a tocar el tema acerca de este debate que vamos a empezar acerca del matrimonio, vamos a leer la famosa pistola de Melchor Ocampo. Así es, la pistola de Melchor Ocampo. Fue escrita en 1859 y se reparte tradicionalmente a los novios en las bodas celebradas en México. Y esta dice, Declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas de la ley otorga y con las obligaciones que impone y manifiesto que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, deben dar y dar a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dar al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Ambos deben prepararse con el estudio, amistosa y mutua corrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. La doctrina que inspiren a estos tiernos llamados lazos de su afecto, hará su suerte próspera o adversa, y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o el castigo, la aventura o la desdicha de los padres. La sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen, dándoles buenos y cumplidos ciudadanos, y la misma censura y desprecia debidamente a los que, por abandono, por mal entendido cariño o por su mal ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos. Y por último, que cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser elevadas a la dignidad de padres, sino que sólo debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y una mujer, que no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos hacia el bien. Esto es la epístola de Melchor Ocampo. ¿Cuántos la habrán escuchado con detenimiento y haber entendido o comprendido lo que dicen estas palabras? Pocos, ¿verdad? Y haberlo llevado a efecto. Yo creo que lo más difícil es más bien lo que dice el tío. Llevarla a efecto. Porque a final... Pues si no la escuchaste, pues digo, va a empezar. No, yo me imagino que el momento que las escuchas no te parecen imposibles. No, y además la escuchas y digo, en esa situación así como que no está uno para contarle ni ustedes para saberlo, pero acá cambia la actitud de uno en el sentido de que a lo mejor no estás tan pendiente de esas cosas. Sin embargo, por eso es que te la dan. Sí. Te entregan así como que, no, que ahorita... Para que no diga que no se la hubiera. La cumpliste aquí, pero ahí está para que te la lleves y la puedas leer. Yo creo que ahí lo complicado es como dice el tío, ¿eh? Y poder llevar a cabo todo eso. Los preceptos de la epístola, pues es algo normal, más bien, ¿no? O sea, son actitudes normales. Claro. Que no necesitas... Lógicas. Que no necesitas que te la recuerden y que te la diga Melchorro Campo, ¿eh? No, sí, sí hay. ¿Qué tiene que ver eso, tío? Que te la recuerden. Oye, Patita, claro que sí, Patita. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahorita, con lo del debate, ya se dio aquí un detalle. A ver. Y fíjate, y eso es cierto. ¿Por qué funcionan los matrimonios? Dice, Patita, ¿puedo faltar el viernes? Y digo, no, ya faltó mucho. Yo, claro que no. No, está bien. No más que Patita tendrá un problema en su matrimonio por no asistir con su marido. Claro que sí, Patita. O sea, no estás ocasionando problemas tú, ¿eh? Yo sé. ¿Qué sé? Claro que sí. Y luego nos pasas el reporte de cómo les fue. Entonces, ¿están empezando en primera división los mineros? Fútbol, soccer, ¿verdad? Ese de primera división A, creo, ¿no? O como no sé cómo funciona eso, pero... Ah, no, entonces es primera A. Primera A. Primera A. No, como quieras. Jugarían contra Necaxa. Juegan contra Necaxa el viernes. Ah, por cierto, para el coach Julián, este... Perdió el cruce azul. Bueno, perfectamente, muy bien. Dice Darío, Darío Domínguez. Sí, Darío, estamos en www.arcanaza.com. Pero, pues, si nos estás oyendo por radio, ¿para qué nos quieres ver? Ah, no. Ahí está. www.arcanaza.com. Nos dice el señor Francisco Javier Estrada. No, hombre, estos sí son recuerdos de de veras. Nos dejó aquí, Jordi, del tema que teníamos del sonido 13. Ah, ok. Dice, en escala natural, normalmente en una octava de 440 Hz a 880 se dividen en incrementos de raíz cuadrada de A, o sea, la nota de 440 a la que sigue es de 440 multiplicado por raíz cuadrada de 2, que no es linear. En el sonido 13 se divide el sonido en forma linear, o sea, en cuartos de octavos y 16avos, 16avos. El profesor Rubén fue el director de la secundaria 2. El profesor Rubén, nos acordamos de él ese día, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario. ¿Lo posteó ahí en Arcanaza? Lo posteó en un mensaje aquí, este, del Face. A mí se me pasó, pero excelente información. Sí, no, pues es muy bueno considerar todo eso, porque, como decíamos, toda la información viene y esa información, además, tendrías que haber estado bien metido en la escuela estudiando música, porque es prácticamente una materia lo que viene siendo el chico. Nosotros lo comentamos, para quedarnos aquí podemos darle hasta que, pero no, muchísimas gracias. Esta es la información que siempre les hemos dicho, para que quede como cultura general, ya sabemos un poquito más. Y este sí es para que te den ganas de llorar, fíjate. Yo me acuerdo allá en los 70s, en las graduaciones del TEC o de la facultad que tenían un grupo bueno y duraban hasta las 5 de la mañana. Y sí es cierto, en esas temporadas, las graduaciones y todo, y la raza baile y baile, o sea, duraban hasta las 5 de la mañana. Yo, junto con otros amigos, nos brincábamos la barda trasera de la cueva leonística, pues la entrada era carísima. Y luego éramos de los que no parábamos de bailar hasta que se acababa la fiesta y a las 5 de la mañana, ahí de regreso se venían caminando por la Guerrero, algunas veces nos daban ride, pues a esas horas no había ni taxis ni camiones. Pero nomás fíjate qué hermosos tiempos, 5 de la mañana, graduaciones, para cuántos años te gusta, 16, 17 años, ¿verdad? Más o menos. En la calle a las 5 de la mañana, desde la cueva de Leones por la Guerrero, y no pasaba nada. No, no, y no, no nada más eso, no estabas en peligro. Sí, no, no, caminabas confiado. Confiado, y era mucha gente que se la aventaba a pie. Y no faltaba algún conocido que pasara que te levantara. Y yo creo que en general era en toda la República eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque yo sí recuerdo también haber salido de alguna fiesta, de algún lugar que íbamos varios compañeros, y de repente, oye, pues no hay ya en qué moverse, no hay camiones. Y para el taxi, pues no traía uno, y éramos varios, que ni modo que... Y en esos 70 salías de la cueva y estabas caminando, pues, a la colonia México, a la colonia... ...burocrativa.